¡Hola! ¿Qué tal, ángulos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La discusión de una reforma fiscal ha tomado relevancia en los últimos días, sobre todo entre la iniciativa privada. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, señala que lo ideal sería la que simplifique, una reforma que simplifique el pago de impuestos e incluya a los informales, es decir, que se identifique a todos los ciudadanos que deben convertirse ya en contribuyentes. Nos acompaña para hablar de este tema, vía Zoom, José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur. Gracias José Manuel, buenas noches. Macario Esquetino y Luis Miguel González, muy buenas noches. Bueno, pues ahí está, reforma fiscal, José Manuel. Estamos hablando de algo que, pues, obviamente después de la elección del próximo domingo, estará ahí discutiéndose por dónde hay propuestas fiscales que vienen desde el gobierno, que no se han visto de forma muy positiva por parte de la iniciativa privada. Pero por otro lado, pues, también hay algunos elementos que la propia IP sigue manejando como fundamentales para aumentar recaudación. De hecho, pues, hace unos días el propio presidente decía que, pues, han recaudado más de lo que esperaban o lo que esperaban en medio, pues, de una situación de pandemia que, dice, los hubiera, pues, obligado a endeudarse de mayor medida. ¿Por dónde una reforma fiscal, José Manuel? Bueno, pues, en primer lugar, lo que habría que destacar es que haya la participación a los sectores productivos. Ya hemos platicado de esto antes de que empezaran las campañas, de que el tiempo para hacer esta reforma sería al término de las elecciones. Y, pues, afortunadamente ya estamos un par de días de que este domingo se lleva a cabo la elección más grande de la historia de México y que pasemos a atender asuntos que se fueron posponiendo precisamente por motivos electorales y porque la agenda estaba orientada en ese sentido. Yo creo que en esta reforma fiscal la participación de los sectores productivos, las organizaciones empresariales y representantes de la sociedad civil va a ser sumamente importante. No se va a poder superar, remontar y llegar a los números que se han planeado, que han mejorado las expectativas respecto a los números de crecimiento que se tenían, ya teniendo incluso del Banco de México un crecimiento para el 21% de 6 a 7%, un crecimiento del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda estimando que puede ser un 6.5% y hay que distinguir cuáles partes que se tienen que reforzar para que no solamente sea un rebote, sino que sea una verdadera recuperación. De los números que decreció la economía de nuestro país en 2021, que fue menos 8.5%, pues bueno, un crecimiento de 6.5%, desde luego que es bueno, pero estamos hablando de que aún no llegamos al punto en donde nos encontramos y las expectativas en este momento apuntan a que esto nos podría tomar hasta el 2022 y en algunos casos, en algunos casos, en algunos pronósticos, en el 2023. ¿Qué es lo que pensamos nosotros que esta reforma fiscal debe ser para que sea más eficaz, más eficiente? Tres puntos básicos, y podemos hablar de ello, que incluye una simplificación, una verdadera mejoramiento regulatorio en todos los aspectos que inciden en la recaudación, de manera que todos puedan contribuir al pago de impuestos con facilidad. Una mayor inclusión, esto es que se pueda evaluar la posibilidad de que con un número de identificación ligado al CURP o a algún mecanismo similar, los mexicanos sean contribuyentes a partir de la mayoría de edad, aunque de alguna manera simple puedan declararse o que no tengan ingresos porque no estén trabajando, e incluso eso pudiera dar pie a que pudieran tener hasta pagos al final del ejercicio en la recuperación de impuestos pagados en cadena, como puede ser el IVA. Cuando hablamos también de la simplificación, pasó a decir que pudiéramos tener también un efecto sobre el cobro de algunos impuestos, como era el IVA, en el que no hubieran exentos, o sea, no hubieran exentos y no tasas cero para que haya una mayor trazibilidad, y evaluar la posibilidad también de grabar algunos de los productos que hoy no están grabados, que pueden tener un efecto temporal entre los adquirientes, pero que a la larga va a darle una mayor trazabilidad si nos sumamos a que con inclusión todos tengan que pedir los comprobantes de ingresos y todos tengan que expedirlos. Y finalmente, el tercer punto sería en términos de incentivos. Algunos de ellos pueden ser temporales, algunos pueden ser de manera general. Lo que esto, de acuerdo a lo que estamos proponiendo con Canaca, lo que buscaría es que no hayan más impuestos y que no aumente el monto de ellos, sino que sea mayor la base de contribuyentes que participe para la hacienda pública. Sí, José Manuel, me parece una propuesta muy interesante. Creo que los tres puntos son relevantes. Simplificación, para que esto permita a todo mundo poder empezar a pagar, aunque sea poquito. Esta idea de inclusión, que creo que iría en el sentido de que poco a poco vayamos teniendo una cédula de identidad en serio en México que pueda ayudar precisamente a estas cosas, no solo a pagos, como dices, sino también a recibir, por ejemplo, becas o subsidios de una forma bastante más ordenada. La parte complicada de lo que estamos viendo ahorita es que el gobierno necesita recaudar más porque no le alcanza el dinero y estas tres medidas que tú has comentado, que insisto, son muy importantes, no le permiten incrementar la recaudación y ellos van a estar fijándose en eso. Yo creo que la mejor solución sigue siendo extender el IVA, en parte moviéndonos de exentos a tasa cero, como tú dices, pero en otros casos de tasa cero a una tasa de verdad, porque no está alcanzando el dinero. Lástima que esto se hizo un mito, el tema de IVA, alimentos y medicinas, y se va a complicar, pero si no fuera por ahí, ¿en dónde perciben ustedes que se pueda tener un incremento en recaudación? Porque insisto, para el gobierno eso es importantísimo, no les alcanza el dinero. Bueno, cuando hablamos de la simplificación y de inclusión, eso significaría también que se promovieran algunos de los instrumentos, herramientas con los que ya se cuenta, pero que no se están utilizando. Por ejemplo, apostarle a menor uso de efectivo, utilizar el CODI, que le dé más tranquilidad al Banco de México, que le dé más tranquilidad a las operaciones y que haya menos manejo de efectivo en el que se pueden ocultar o simular las operaciones. El aumento de la base de contribuyentes incluye que incluso a quienes están en informalidad, o sea, que no tengan un empleo formal, que sean de autoempleo, o sea, puedan ser contribuyentes, hacer partícipes en esta ley a los tres órdenes de gobierno que también participen, o sea, los estados y la federación en el esfuerzo recaudatorio, que no sean únicamente los estados y los municipios, que no solamente es una tarea de la federación y que en función de eso también reciban esos beneficios, para que los estados y los municipios participen. No se puede desaparecer la economía formal con un decreto ni del día para otro, porque hoy el 60% de los empleos está en informalidad, o sea, tiene que ser un proceso gradual de asimilación o de absorción y hay que entenderlo de esa forma, pero tiene que haber hasta una manera simple de ir los trasladando. Y los municipios puedan ayudar mucho a que aquellos concesionarios, espacios públicos que actualmente están trabajando, o sea, registrándolos, y que con eso también puedan cumplir otras normas que van a ayudar a que sea más eficiente la administración pública. Y también cuando hablamos de los incentivos temporales, los incentivos temporales no son únicos, o sea, más que un gasto, o sea, más que dejar de recibir ingresos de la federación, lo que estaríamos buscando con esto es aprovechar en este 2022, o sea, desde lo que queda de 2021-2022, ser un país atractivo para la inversión, que los mismos mexicanos puedan ampliar sus inversiones en el país y atraer inversión extranjera, que las circunstancias ahora nos ponen en una situación de ventaja por la cercanía con Estados Unidos, ya que Estados Unidos tiene una recuperación muy rápida de su economía, que eso va a darle un calón a la economía mexicana. En este, tiene una, esa, su plan de recuperación tan acelerado va a permitir que muchos estadounidenses viajen, o sea, después de un confinamiento de más de un año, y el país más cercano, o sea, el destino turístico, o sea, es México, lo cual puede darle una mayor, mayores ingresos a materia de turismo. Lo he platicado con ustedes, el turismo puede ser un gran motor entre las, los elementos que necesiten para la recuperación económica en menor plazo. Y en este, y con estos, este, incentivos temporales, como puede ser,